Saliendo de la iglesia adventista número uno de aquí, de Brooklyn, cuando en 1989 me informaron Pastor Leonardo se ahorcó tu amigo, no podía entenderlo, no podía entenderlo, pero hoy, muchos años después, ya me tienen acostumbrado a la misma noticia, se suicida otro Pastor Adventista. Amigos, no estoy exagerando, para comprobarlo, solo tienen que entrar a Google o a YouTube y poner, se ahorca Pastor Adventista, se suicida Pastor Adventista, se quita la vida Pastor Adventista. Ya lo han hecho en Puerto Rico, aquí en Estados Unidos, lo han hecho en Bolivia recientemente. Como ya he dicho, un pastor apareció ahorcado en la iglesia, y luego aparecieron dos personas muertas en su casa, que aparentemente habían muerto cuatro o cinco horas antes. Y todo se sabe que fue el Pastor Adventista que supuestamente mató a su esposa y a su amante. Mis amigos, ¿cómo? Pero ¿cómo me duele? A cada momento se suicida otro Pastor Adventista. De corazón no entiendo cómo no me he suicidado, lo he intentado, más bien lo he pensado, cientos de veces, pero no lo haré. Pastores Adventistas, no se suiciden, no se quitan la vida, por esa iglesia dañina, fundamentalita, extremita, cochina, radical, y suicida a la iglesia Adventista del séptimo.